Hola, qué tal, muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día miércoles 7 de diciembre de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que cotiza a 142 dólares con 3 centavos, una tendencia bajista de gráficos de una hora con soportes en 141,55 y los mínimos de la semana anterior en 140,35. Al alza 142,40 y 143,50 los indicadores apuntan en todos los casos a la baja con una sobreventa por hora poco marcada y con momento sigue en una fuerte aceleración bajista al igual que el oxidador estocástico 5,33. En tanto Amazon finalizó o finaliza la sesión del día martes en 88 dólares con 14 centavos, también con tendencia bajista en el gráfico de una hora con esta línea de tendencia en esa dirección que le da marco a este movimiento y soportes en 87,80 y 87,80. En dirección alcista 88,50, 89,50, 20, 90,50 pero con indicadores que presentan en todos los casos señores bajistas para la próxima sesión con una sobreventa muy marcada y con momento acelerando en muy buena forma, lo cual da muestras de una caída más importante para la próxima sesión que tiene un soporte muy marcado en 85,65 los mínimos del día 9 de noviembre. En cuanto a Google finalizó o finaliza también el día martes a 96 dólares con 40 centavos, una tendencia que se mantiene bajista en el gráfico de una hora, mire cómo quiebra esta línea de tendencia alcista en el gráfico de 4 horas y esto da muestras de una debilidad del papel que se puede traslucir a las próximas sesiones con soportes inmediatos en 96,20 y 95,75 al alza, 97,50 y 98,70. Los indicadores presentan en todos los casos señores bajistas para este miércoles con una sobreventa ya importante y con momento marcando una fuerte aceleración bajista. Tesla finaliza el día martes a 179 dólares con 9 centavos y una tendencia bajista de gráfico de una hora formando a su vez un triángulo de continuación de tendencia con soportes de 175,10 y 169,45 al alza, 183,50, 188,50. Los indicadores presentan en todos los casos señores bajistas, no en todos estos momentos crásticos al alza, pero a seguir moviendo a la baja con señores muy marcadas y totalmente confirmadas que anticipan una caída adicional del papel durante la próxima sesión. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.